Bienvenidos de nuevo al curso de Negocios Digitales y Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en Perú y Latam. En esta segunda semana hablaremos de la evolución y desarrollo del ecosistema peruano y latinoamericano. Primero debemos empezar por definir lo que es un emprendimiento y una startup. Pues aunque finalmente son negocios que inician, la teoría suele dividirlos por características que de cierta manera los agrupa e identifica. Un emprendimiento tradicional son aquellas empresas que inician con variables controladas en función al riesgo que pueden asumir los fundadores con base a su patrimonio. Por otro lado, una startup o negocio dinámico es todo lo contrario. Buscan tener una visión global con un perfil profesionalizado de sus fundadores y equipos. Además, que para lograr el primer punto es necesario que levanten fuentes de capital externas. Después de ver el video, te invitaría a meditar sobre las características citadas por el autor y el atributo suerte, sobre la conclusión de una serie de variables controladas por el emprendedor. Estos personajes que vemos en la lámina probablemente sean íconos del emprendimiento e innovación, pues revolucionaron su mercado cada uno en su época. Voy a citar un proceso lógico y coherente para el proceso de emprender. La primera y única condición inmutable es encontrar un cliente pagador. Pues aunque parezca obvio y sencillo, es el paso más difícil, pues el deceso temprano de los emprendimientos así lo demuestra. Una empresa desaparece porque no vende. Para encontrar este cliente pagador, es importante entender qué es un problema, para lo cual entendemos que es una necesidad no satisfecha o con un grado de sofisticación mínimo que le genera una menor eficiencia en la expectativa de satisfacción al cliente. Ahora, una cosa es la opinión del emprendedor y otra la realidad, por lo cual es necesario validarlo. Una vez validado por el método que cada emprendedor considera oportuno, es necesario medirlo con óptica de inversionista, pues en algún momento llegaremos a una ronda de inversión y si no es atractivo para ellos, no seguiremos adelante. Una vez cerrado este análisis, tenemos que buscar la evidencia que este cliente pagador existe, para finalmente entender cómo lo abordaremos y concretaremos esas ventas deseadas. En las láminas 7, 8 y 9, veremos reportes de startups peruanas que recibieron inversión durante el 2020. Recordemos que ha sido un año complicado para los negocios por la pandemia, sin embargo, ha sido una gran oportunidad para los negocios digitales, puesto que evaden esta barrera fácilmente. Tal cual podemos ver, esas startups se encuentran en las categorías más afectadas por la pandemia, como son educación o E-Techs, finanzas o fintechs, comercio o e-commerce y logística. Después de analizar la referencia de las startups peruanas, pasemos a realizar una revisión sobre los actores en el ecosistema y cuál es el rol del Estado y otros stakeholders para fortalecerlo. Quisiera comenzar por esta idea. No existen dos ecosistemas comparables. Cada ecosistema está en función a su realidad. Veamos, por ejemplo, el caso de Israel. Para poder desarrollar su ecosistema de emprendimiento, trazaron una estrategia con variables que activaron el propio ecosistema, conectando a diferentes stakeholders e incentivando inclusive la migración de profesionales expertos en diferentes especialidades para enriquecer su ecosistema. Hoy, el ecosistema israelita es uno de los más consolidados e innovadores, con una diversificación de categorías que agregan valor a cada uno de sus mercados. ¿En qué se basa el enfoque del Estado como base del ecosistema de emprendimiento? Podemos citar el rol del Estado peruano para el ecosistema de emprendimiento nacional, puesto que a través de sus diferentes organismos y programas, han impulsado la formación de startups a través de su cofinanciamiento. También han apoyado y cooperado con universidades e incubadoras de negocios que alientan la formación de empresas con un enfoque profesionalizado. Finalmente, para integrar este ecosistema, deben existir nexos que garanticen a los potenciales inversionistas el invertir en empresas que de cierta forma le generen la garantía que son profesionales y serias. Para que nuestro ecosistema progrese, debe existir colaboración por parte de todos los involucrados. Caso contrario, cada esfuerzo aislado tendrá mayores retos que afrontar. Retomando el caso del apoyo del Estado, a través del programa Startup Perú, ha logrado cofinanciar a más de 400 startups con capital semilla y aceleración a través de un concurso que convoca a nivel nacional a emprendedores con ideas desarrolladas en una etapa inicial o MVP que puedan de cierta manera garantizar un alto impacto y tengan indicadores visibles de crecimiento sostenido y acelerado. Para poder colaborar con el ecosistema, debemos entender el ciclo de vida de una startup, puesto que depende de esta evolución sostenible que el ecosistema se haga más atractivo. Vale decir, mientras más casos de éxito existan, más inversionistas nacionales e internacionales mirarán el mercado peruano. Para finalizar, hablemos de la evolución del ecosistema peruano y la TAM, las redes de inversionistas ángeles, los fondos de capital de riesgo y el involucramiento de corporativos en el sector. Como se citó en el capítulo anterior, analizar un ecosistema requiere de entender su realidad. El hub de innovación sudamericano aún se encuentra en una etapa de nacimiento y maduración, pues de cierta manera no mantenemos un liderazgo conforme al concepto de innovación, considerando que es la variable que ha impulsado el crecimiento galopante de los negocios en los últimos años y despertó la curiosidad mundial por mirar con detenimiento a las startups. De esta realidad, como hub de innovación, nuestro país no se encuentra en una buena posición en el ranking. Sin embargo, esto guarda relación con el grado de madurez de nuestro ecosistema, pues a pesar del rezago, el país se encuentra encaminado hacia la ruta de la transformación digital. Para cerrar este capítulo, vamos a hablar de fuentes de financiamiento, que es una característica de las startups, buscar inversionistas. Como se visualiza en el gráfico, cada forma de financiamiento coincide con la etapa del ciclo de vida de negocio. Para facilitar su comprensión, detallaré lo que son las formas más comunes de conseguir capital en nuestro país. Por un lado, tenemos a las aceleradoras de negocios, organizaciones que desarrollan programas para startups en la etapa semilla o de nacimiento, ofreciendo componentes relacionados con la mentoría, inversión y el acceso a redes de contacto. Por otro lado, tenemos el perfil del inversionista Ángel, quien es una persona natural con excedentes de capital que invierte principalmente en una startup en etapa semilla o temprana. Además del capital, el inversionista ofrece su experiencia, contactos y conocimiento para impulsar el rápido crecimiento de la compañía. Asimismo, tenemos las redes de inversionistas Ángeles, las cuales corresponden a un grupo de inversionistas y suele tener un gestor de la red que presenta oportunidades de inversión periódicamente y eventualmente gestiona el portafolio. La red puede ser abierta o cerrada. Por otro lado, tenemos los fondos de capital emprendedor, los cuales son una firma de inversión compuesta por un patrimonio autónomo con aportes monetarios de inversionistas y un gestor. El objetivo de este último es identificar, evaluar y concretar inversiones en startups que se encuentren en diferentes etapas. Suelen ser inversiones minoritarias y de largo plazo. Otra forma de conseguir levantar capital es a través del Corporate Venture Capital, la cual es una estrategia de innovación abierta de las corporaciones que implica contar con un componente sostenido de inversión. Las inversiones se realizan directamente por la compañía o a través de un vehículo de inversión específico. Finalmente, la inversión corporativa, la cual es realizada por compañías en startups que, a diferencia de las firmas de Corporate Venture Capital, se realiza de manera oportunista o esporádica. A continuación, les mostramos algunos de los principales actores de nuestro ecosistema de emprendimiento. Quisiera terminar mostrándoles algunas cifras sobre inversiones en startups peruanas durante el 2020. Ya conocíamos cuáles fueron las startups que la lograron. Sin embargo, ¿cómo se ha movido el ecosistema en relación a años anteriores? Lo primero que resalta es el crecimiento sostenido en cuanto a inversión total. Esta se ha duplicado. Sin embargo, el número de operaciones se ha reducido. Esto quiere decir que los inversionistas han preferido mitigar el riesgo con startups que han demostrado un mejor comportamiento y no apostarle tanto a ideas sin un visible desarrollo de mercado. Esto se ve claramente en esta gráfica, en donde podemos visualizar que el 78% del total invertido se ha destinado a negocios más maduros. A todo esto, ¿qué buscan los inversionistas? Con lo estudiado hasta el momento, te invito a meditar sobre qué variables consideras que son más relevantes para el ecosistema peruano de emprendimiento de modo que pueda continuar creciendo favorablemente. Finalmente, te comparto algunas últimas apreciaciones. Gracias. 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 Gracias.